Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también, que por las noches, vuelves a vestirte, con mi cariño Dile que nunca, mi amor, podras de ti despintarlo Que solo esperas, que yo te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia No hay quien me logre borrar